A punto de llegar el mes de junio, las piscinas municipales de Madrid abren sus puertas de cara al verano. En total, 22 instalaciones han inaugurado la temporada con entrada gratuita a todos aquellos atrevidos que hoy han decidido darse un baño. Lo inauguramos hoy y vamos a estar abiertos hasta el día 7 de septiembre. Y es que a falta de playa en la capital son muchos los que la suplen con una buena piscina. El número o la afluencia de público que tenemos está siendo la misma más o menos. Nosotros en esta instalación, es una de las que más público entra, solemos tener alrededor de unas 3.000 personas diarias. Además, para aquellos que deseen practicar el nudismo, las piscinas municipales de Madrid también tienen un hueco para ellos. Aparte de que es una de las que más metros cuadrados más grande tiene el ayuntamiento, en esta concretamente tenemos una zona nudista. En la que pueden entrar todos los mayores de edad que quieran, con la condición de que una vez dentro se tienen que desnudar. Y si entran menores de 18 años, siempre tienen que ir acompañados con sus padres. Las piscinas municipales que quedan abiertas hoy hasta el próximo 7 de septiembre. Aunque los responsables aseguran que llevan trabajando más de un mes y medio para que este sábado todo esté perfecto.